Y ahí llegará José Alberti, el dueño de casi todas las pelotas quietas en Boston River a levantar el centro hacia el área, pide la rosa, está también Silva, el golpe de cabeza va sobre el segundo palo Guzmán, el centro que viene hacia el área, fue buscando la pelota a la bandeira, le pegó Romero al arco, la saca con golpe de cabeza, el fondo de Plaza Colonia, con Camargo, después Dible, fue para Renzo, luchaba Renzo, la perdía, recuperando nuevamente Alan Rodríguez para Boston River y Alan Rodríguez para Alberti, Alberti con el centro, le van a pegar al arco, está Alan, tiró, viene gol, ¡gol! 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 ¡Gol de Boston River, Alan Rodríguez, apareció el número 29 para matarla de pecho en el corazón del área y rematar para vencer la resistencia de Green y anotar el tanto de apertura para Boston River que se quiere quedar en primera división, jugada por derecha de Alberti, apareció la rosa para bajársela de pecho y notable definición reitero del futbolista Alan Rodríguez para anotar el tanto, el gol de apertura, el tanto que le permite a Boston River sacar diferencia, muy buena la asistencia a la rosa, muy bien también por el futbolista Alan Rodríguez que anota el tanto que le permite a Boston River pasar ganar un 1-0. Es un golazo de Boston River que estaba haciendo los méritos para ponerse en ventaja en el partido, destaque totalmente al pase de la rosa que recién había ingresado en el partido, que se había metido por Facundo Rodríguez y que le mete un pase de pecho para dejarlo solo a Alan Rodríguez que lo esperó hasta que el arquero dio el paso hacia adelante y después definió con mucha potencia, nada pudo hacer el arquero de Plaza Colonia, Nicolás Grin y Boston River que necesita sumar de a tres, ya está ganando en el primer tiempo Golazo de Cololón Sport 8-90 Y ahí llegará José Alberti a hacer el centro, sobre la izquierda y con derecha, un balón que se va a cerrar, no solo porque es un derecho tirando sobre la izquierda sino porque además hay un viento bárbaro Va a venir el centro sobre el área de Plaza Colonia, lo busca asegurar Boston River, centro hacia el área, el golpe de cabeza, rebotó la pelota, la rosa está, viene Val, la rosa Gol Amarga, me subió Gol El de Boston River, la rosa, el nueve, Enzo, la rosa que lo deja a Barbera Ronchi que recién destacaba su virtud Cuando ingresó a la cancha en el primer tiempo en lugar de Facundo Rodríguez, siendo figura en Boston River y ahora el propio Enzo la rosa En el minuto 38 del segundo tiempo, anota el segundo y el partido Después del golpe de cabeza a la bandera en el primer palo, la pelota rebotó y apareció la rosa para zambullirse y de zurda Anotar el segundo, el que liquida el partido Minuto 38 del segundo tiempo en Zola Rosa, 2 a 0 Entró muy bien en el partido y termina marcando el 2 a 0, que puede ser letal en el partido a los 83, cuando falta nada para que se cierre el encuentro la rosa Que entró por la lesión de un compañero que asistió en el primero y convierte el segundo, un error defensivo de café a la hora de despejar Y el oportunismo del número 9 de tirarse al piso y empujar a la pelota para mandarla a guardar Está ganando Boston River que quiere seguir en primera, 2 a 0 anteplaza Con lazo de Cololo Sport 8.90